ah ah qué bonitas carpas Saludos a todos, mi compa el Marcos, Marcos aquí, haciendo las paces con mi compa el Marcos, Más te vale, me los nalgueo los dos, Ya andan el DF, dice, si, se rían, jajajaja, ya saben Marcos, las paces o me los nalgueo a los dos, chamacos, chingada madre, le quito el pañal y unas buenas nalgadas y con las manos sin cinturón y chanclas al cabo la mamá de la mamá de alberto ya me dio el permiso y tu mami rosario no lo duda que también me dé el permiso de darte una buena nalgada si te portas mal te adoro amigo marquitos no 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 no